¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Faily Skater, un videojuego bastante sencillo como ya lo vieron de skate. Así que bueno, vamos a darle, aquí nos aparecen los controles, nos movemos de esta manera, con lo de en medio hacemos un salto que sería soltando. Y si apretamos es como vamos a agarrar el turbo, entonces vamos a darle tap to play, apretamos para hacer turbo, soltamos cuando queremos saltar. Y de esta manera, deslizándose a los lados, giramos pues, movemos a nuestro monito, ahí saltamos macizo, aquí vamos a agarrar el caminito de acá, saltamos macizo, pasamos por el agujerito ese. Vamos, vamos, aquí vamos a entrar por ahí, zumba le van a non, oh perro, vamos a agarrar aquí un buen de monedas y listo, llegamos a la meta en primer lugar. Parqueobo, perro, eh, fácil, pan comido, la jugabilidad es muy fácil la verdad, ahí dice que llevo un 10% de recompensa para esa tabla y si quiero sumarle un 20% simplemente le pucho del otro lado. Aquí podemos cambiar las tablas, esa es la que tenemos, dice que son 16 pero de momento solo me aparece esta, así que supongo que tendré que, si no me deja ver los demás trajes, solo me deja ver lo que tengo y ya está. Entonces tengo que desbloquear algo para, para seguir avanzando, aquí puedo subir de nivel abajo, miren voy a subir ahí un poquito la velocidad, ya subí, se supone que ahí ya soy más rápido, se supone. Vamos a echar un saltito, ah perro, cuando salto, cuando salto, cuando salto hago como, como, como que, no supe ni que carajos quería decir. Oh, ahí agarra el turbo, agarra el turbo, uh, si paso por el turbo, acelera, 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 aquí vamos a saltar hasta la segunda. Oh, rápido, cae, oh, caí mal, caí mal, agarra monedas, agarra monedas, si, primer lugar, vengase, 330 monedas, con esto me puedo, con esto me puedo comprar un poco más de control, creo que era lo que me vendían, control o velocidad. Velocidad, vamos a comprar más velocidad y vamos a darle play, púchale, jálale perro, jálale, aquí se supone que ya puedo ir en pura reatiza, eso se supone, a ver, salta, fuá, no, no le, no era pucharle todavía burro. Vamos a hacer aquí, bajadita, bajadita, salta, fuá, vamos a agarrar ya la, ah, biped, lo tumbé, lo tumbé, salta, uh, hasta el otro lado, perro, hasta el otro lado, no, no vayas a perder, babosa. Ahí está, ahí está, primer lugar, kiobo, 345 monedas, a ver si con eso me abarca para subirle otro poquito de, de velocidad, no, gracias, no nos interesa, ¿estás disfrutando Fally Skater? No, vamos a ponerle que no, Fally Skater más bien, otro 5% de velocidad, vengase, máxima velocidad, que se sienta la velocidad, mi pana, suéltale, fuá, el turbo a todo lo que da, vamos a romper esa ventana. Oh, pensé que me iba, pensé que me iba a dar puntos extra o algo así, oh, valí queso, y yo pensando que me iba a dar puntos extra, bueno, lo bueno es que como quiera me sumó ahí un porcentaje para la siguiente tabla, vamos a ponerle otra vez, otra vez, empezamos la partida, yo pensando que iba a dar puntos, quedé como payaso, salto, turbo, desliza ahí, eh, no, otra vez, otra vez, y lo chistoso es que esos compas también pasaron por ahí por el cristal, pero a ellos no les pasó nada, no manches, valió puro reatiza, vamos a darle, no, gracias, otra vez, no, gracias, no, no nos interesa, vamos a darle play, derecha, derecha, a toda velocidad, a toda, a toda pastilla, fuá, turbo, ahora sí no voy a caer ahí en el, en el, no voy a cristalear, no voy a cristalear, ahí está, no cristaleamos, no cristaleamos, vamos a saltar en este turbo, turbo, a ver si llego hasta el otro lado, y no llegué hasta el otro lado, me pone awesome, pero no manches, ni siquiera caí chido, holi, aquí otro saltito, ahí estamos bien, ahí hay un fuego, lo iba a agarrar, pero ya sé que no es buena idea agarrar las cosas que están ahí, dale, dale, agarra monedas, agarra monedas, y no agarra monedas, valió que eso, en primer lugar, ahí está, que obo, que obo, ya casi desbloqueo la tabla, pero aún así te falta un montón, vamos a ver si ya puedo comprar otra, otra tabla o algo, a ver si ya me desbloquearon algo, pues no, aún no, solo tengo esa, vamos a subirla ahí, donde dice magnet, y ya está, pues bueno amigos, yo la verdad creo que por aquí voy a dejar este, este gameplay, espero lo hayan disfrutado, si les gustó, ya saben, hagan paro con un like, y si no les gustó, pues no hagan paro con el like, dejen dislike, como quiera sus reacciones me ayudan, me ayudan, me ayudan, así que hagan paro de cualquier forma, con like o dislike, y ánimo amigos, por aquí la dejamos, chido, bye. ¡Gracias!